Bueno, este año más que nunca, más allá de propuestas de valor que tengan que ver con soluciones en concreto, creemos que es fundamental apostar por el tema de los servicios. En Reveal se demuestra que es fundamental los entornos colaborativos para conseguir que estos productos que son el futuro del segmento del Real Estate puedan ser una realidad. Por eso Uporor apuesta por un programa de servicios como es Uporor One, en el que a través de todos los agentes que forman parte de la cadena de valor, desde los promotores pasando por constructores, arquitecturas, ingenierías, empresas instaladoras, incluso mantenedoras de instalaciones, consigamos que esos edificios sean reales casos de éxito y que sus ciclos de vida sean aquellos que nos doten de condiciones de máxima sostenibilidad, eficiencia energética y con una tendencia de máximo confort y higiene. Bueno, en Reveal yo creo que Reveal es una demostración de que el entorno colaborativo, cuando hablamos muchas veces de digitalización, yo creo que lo que estamos mostrando es la necesidad dentro del entorno de que en vez de establecer un sector dividido mediante diferentes hilos, que todos estemos conectados y que estemos conectados desde el producto al principio, desde que se desarrolla o se diseñan las ideas del producto final que se va a ejecutar, pasando por todos los agentes que intervenimos en esta cadena de valor, de forma multidisciplinar, pero siempre conectados transversalmente. Un evento como Reveal era fundamental, y era fundamental porque, como he comentado anteriormente, es básico para el futuro del sector edificatorio que haya una colaboración totalmente transversal entre todos los agentes que formamos parte de la cadena y de la propuesta de valor. ¡Gracias!